Hola chicos, vamos a continuar con la lección anterior. Vamos a seguir con las clases de cuadriláteros. Antes hemos hablado de los paralelogramos y ahora vamos a hablar de los no paralelogramos. Los no paralelogramos son aquellos que solo tienen dos lados paralelos o ninguno. Tenemos el trapezoide, que como podéis observar no tiene ningún lado paralelo y el trapecio, que tiene dos lados paralelos. ¿Cuáles son los lados paralelos del trapecio? Pues son este y este. ¿Por qué son paralelos? Porque si yo los prolongo con una recta, nunca llegan a cortarse. En cambio, este y este no son paralelos, porque si yo los prolongo con una regla, se van a cortar en un punto, por lo tanto, no son paralelos. Solamente tiene este y este paralelos. Y en el trapezoide ocurre lo mismo. Si yo prolongo todos sus lados con la regla, se van a cortar en un punto. Y hasta aquí la lección de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!